Hola, este video es para hablarles sobre mis historias de acoso aquí en Alemania. Una de las cuatro veces ha sido un alemán y las otras tres han sido inmigrantes. La primera vez que se pasó, yo llegué aquí en octubre de 2014 y esa historia pasó en noviembre de 2014. Entonces, un mes después de que ya había llegado, fui al mall yo sola, iba a comprar maquillaje y estando en la tienda me hicieron una prueba de maquillaje. Entonces, estando ahí, pues probé de todo y al salir de la tienda, pues traía bastante maquillaje encima. Y así como estoy ahora, es lo más que uso. Realmente solamente es rubor y los ojos. No tengo nada más de maquillaje. Y en la tienda, ah bueno, y brillo. En la tienda me pusieron base, como no lo uso, no estoy bien segura de cómo se llama, pero creo que es la base y, no sé, bueno, todo, todo lo que había me lo pusieron y entonces se había bastante cargado. No sé si esto tuvo algo que ver, que digo, no es una excusa ni nada, pero quizás ese fue el motivo por el que tal vez llevaba un poco más la atención. Salí de la tienda y caminé hacia, tienes que como cruzar, es como en forma de U. U. Entonces, esa tienda estaba en la entrada y para bajar a donde yo iba, tenía que cruzar todo el mall y de ahí bajar. Entonces, yo iba caminando y tú sabes, o sea, tú sientes cuando alguien te está siguiendo, ¿no? Y pues ese día no había mucha gente en el mall y pues yo me preguntaba como que había alguien de este lado y que venía algo cerca de mí. Entonces, primero pensé, no, pues igual y también va hacia el otro lado. Pero una vez que bajé me metí a la tienda y una vez que salí, vi que este chavo, que se veía como árabe, moreno, de cabello como chino, de barba, se me quedaba viendo. Y digo chavo porque tal vez tenía unos 27 años, 28, yo tenía 22. Entonces, bueno, este chico, o sea, yo saliendo, se me quedaba viendo, empecé a caminar, iba a ir otra vez hacia la U, pero ya en el piso donde yo estaba. Entonces, seguí caminando y este chavo me empezó a seguir y yo lo sabía porque lo sentía encima de mí y creo que traía una playera azul marino y, o sea, yo no volteé, pero de reojo veía que era el mismo chavo. Entonces, se me empezó a hacer raro y me metí a una tienda, nada más, o sea, como para disimular o ver si se iba o lo que sea y otra vez se quedó afuera esperando que yo saliera. Salí de la tienda y este chavo me empezó a seguir otra vez. Digo, no había mucha gente en el mall, pero tampoco estaba vacío, entonces no me sentía en peligro ni nada. Entonces, para eso yo seguí caminando y de ahí me subí otra vez, son tres pisos, estaban en el piso de hacia abajo, entonces me fui el de hasta arriba para ver si se iba y me siguió. El chiste es que estuve, o sea, yo seguía en el mall haciendo mis cosas con media hora después de que saliera de la primera tienda. Llegué a un puesto donde ven jugos y helados. Entonces, a la hora que estaba haciendo la fila, el chavo me abordó, o sea, me habló y me dijo hello, o sea, en alemán, y le dije hi, o sea, en inglés, pero ese entonces todavía no hablaba muy bien en alemán, así que le dije así como hi. Y me dijo, me dijo algo, creo que era turco, y seguro pensó que yo era turca. Y me, pues yo así de, sorry, no, I don't understand. Y después me dijo, ah, German, o no me acuerdo, algo así como French, o sea, como que me preguntó que el idioma hablaba. Y yo así de, como, o sea, yo le hice así como de, que no estaba interesada en tener una conversación con él. Sin embargo, el chavo me continuó hablando y me dijo, bueno, me dijo en inglés, ¿quieres ir por un café? Y yo así, no, gracias. Me dijo, ¿quieres ir por bebidas? O sea, do you want to go for drinks o algo así. Y le dije, no, gracias. Me dijo, estoy de visita con un primo que vive aquí, pero me regreso el fin de semana. Este viernes, me parece que eso fue, no sé, un miércoles. Y me dijo, este viernes tenemos una fiesta y me gustaría invitarte. Y yo le dije, no, gracias. O sea, yo para eso ya estaba bastante como, y la gente que estaba delante de mí, creo que era una familia alemana, ya también como que se habían percatado de la situación y nos estaban viendo. Entonces yo creo que el chavo se sintió como de que, bueno, se dijo que no, que no, y ya no quiere ser problemas. Entonces se volteó y hace una voz súper baja, o sea, solo para que yo la escuchara, me dijo, bitch, y se volteó y se fue. Digo, o sea, en ese momento, o sea, es como la primera cosa así que me pasó en toda mi vida. Entonces yo me quedé muy sorprendida y la familia que estaba enfrente de mí se me quedó viendo así como, yo no creo que ellos lo hayan escuchado, o si lo hicieron pues no me dijeron nada, se me quedaron viendo y ya después se voltearon. Entonces, o sea, a mí se me hizo una situación como, o sea, no sabía qué hacer, no supe si ir tras él y acusarlo con uno de los policías que están ahí. Y no sé, pero, o sea, fue una situación muy, muy incómoda. De ahí, esa fue la primera vez. Eso es como, ha sido no la peor, pero sí como la más, que me sacó más de onda, o sea, que no supe qué hacer y, o sea, desde el principio le hubiera dicho así de no vete o lo que sea, pero, digo, no sabía. Y después, la siguiente vez que me tocó el coso, fue como, ah, fue en Semana Santa del 2015, ajá, después de Semana Santa del 2015 fui al seguro donde tengo, donde estoy asegurada, fui a este lugar y a la hora de irme tenía que tomar el camión. Entonces, afuera del establecimiento está una parada y solamente es una parada en la calle. Entonces, yo estaba ahí esperando el camión y llega un señor, un alemán, este fue, este fue un alemán, ya grande, como de unos 70 años y que olé al cor y me dijo en alemán, ¿cuándo viene mi autobús? Para eso les digo, esa es la segunda vez que me pasaba algo así, entonces, pues como que yo no sabía mucho. Entonces, vi, le pregunté cuál autobús y me dijo, mi autobús, entonces pensé que iba a tomar el autobús como más concurrido, que es el mismo que iba a tomar y le dije, llega en cinco minutos. Y me dice, ah, ok, ¿puedo esperar aquí? Y me dice, pues sí, se veía grande y aunque olé al cor, pues como que no lo toma mal, pero el señor me empezó a hablar y me dijo así como, ¿cómo te llamas o qué estudias? Una cosa así. Y yo había mi mochila porque me fui, era súper obvio que yo estudiaba, pero así no le contesté y le dije así como de, igual, mi distancia, ¿no? Y me siguió hablando, y me siguió hablando hasta que ya como después de cinco minutos llegó autobús y yo me subí rápido y me senté, estos autobuses tienen tres puertas, yo me senté en la última, ajá, y en los primeros asientos que ves enfrente había una chica en la ventana y había un espacio libre, entonces me subí rápido ahí y ya, y ya. Pero el señor se subió atrás de mí y se sentó, en frente de esos asientos hay como un espacio donde se sube gente que tiene silla de ruedas o una carriola, entonces él, hay unos asientos ahí que se bajan, o sea, hay asientos normales que siempre están como fijos y son esos que se bajan. Entonces él se paró ahí en esa parte, o sea, sin sentarse, a pesar de que había asientos disponibles, y me dijo, y me siguió preguntando, y me siguió preguntando, y yo ignorándolo, ignorándolo, entonces luego le dijo hola a la chica que estaba junto a mí. Del otro lado del camión había unos chavos, igual se veían como de, como de mi edad, como de 24, y los alemanes, y le dijeron, bájate, se le dijeron al señor, bájate. Y le dijeron, ustedes no se metan, y los chavos le empezaron a decir, si no te bajas, vamos a acusar con el conductor. Y él dijo, ustedes no se metan, y les empezó a decir groserías. Entonces los chavos, eran como tres chavos así como altos, fuertes, ¿no? Se pararon y le hicieron frente, pero en ese momento llegamos a la parada donde yo tenía que cambiar el camión, así que rápido me salí y me subí al otro camión que venía justo atrás, y ya no supe qué pasó. Digo, esta situación es como tal vez no tan directamente, porque si el señor estaba bastante tomado, y también a la chava que según también empezó a hacer plática, sin embargo sí es como algo muy incómodo, porque con el fin de no ser, con el afán de no ser grosera, o al menos es como a mi mención en México, si un señor mayor te abre y te pide ayuda, lo debes de ayudar. Sin embargo, o sea, hasta qué límite, o sea, cuál es el límite donde ya de ahí plano, o sea, no quieres ayudarlo, ¿no? Pues esa era la primera vez que empezó algo así, así que bueno, eso me enseñó muchísimo, pero la próxima es que algo, o sea, la peor de todas, pero esa no fue la última vez. Eran cuatro... La tenía, la otra la tenía justo en la mente y no me acuerdo. Ah, ah, pero esa fue la última, ok. Después de esta vez, me parece que ya no hubo otra, hasta fue como a los tres meses de esta vez del camión, estaba saliendo de un mall, no el mismo de la primera vez, otro mall, y esta vez era de noche, eran como las ocho de la noche, esto me acuerdo que estaba lloviendo, estaba oscuro, y yo iba a esperar en la parada a que viniera mi novio porque íbamos a ir al cine. Íbamos a ver el estreno de Jurassic Park, o la nueva de Jurassic Park, así que ya ustedes sabrán cuándo fue. Entonces, yo saliendo de la escuela, fui a ese mall, porque iba a comprar las bebidas, y no nos iba a ir al cine. Entonces, saliendo de un mall, yo me fui a la parada. Ahora, estando en la parada, yo volteé, y las paradas aquí son transparentes, entonces son de cristal, pero tú puedes ver a través de ellas. En este mall, ya varias cosas habían pasado, sin embargo, nada así grave. Hay varias entradas, yo salí por la que estaba hacia la izquierda, pero la parada está frente a la derecha. Cuando yo llegué al mall, cuando yo apenas iba a entrar al mall, yo estaba hablando por el celular con mi novio, y iba pasando por esa entrada, y vi que había varios señores. Uno de ellos me empezó a seguir, y me dijo, hola, hola. Se me decía, hello, hello, hello. Pero como yo iba hablando por teléfono, o sea, hace un acuerdo que le dije a mi novio, espera, no me cuelgues, porque yo digo que me estás siguiendo, y no quiero colgar, porque me va a hablar de frente. Entonces, yo me seguí, y el tipo se quedó. Entonces, bueno, a la salida, cuando estaba esperando el camión, que mi novio se iba a bajar ahí, o yo me iba a subir al camión, no me acuerdo qué. Creo que yo me iba a subir al camión donde él iba, y nos íbamos a ir al cine. Entonces, yo estando en la parada, volteé hacia la otra entrada, que es donde yo había entrado, y vi que los mismos hombres que estaban ahí me estaban viendo, y me estaban señalando. Entonces, se me hizo muy raro, pero pues no, o sea, no pensé en nada. Me quedé ahí, y me volteé a ver, o sea, me volteé a ver los autobuses para ver si venía. Entonces, uno de ellos, no es el que me siguió, otro, vino y se acercó. O sea, estaba como al límite de mi espacio personal. O sea, como hasta donde te sientes cómoda de que alguien esté cerca de ti, hasta ahí estaba él. Alguien, un extraño me refiero. Entonces, yo estaba enfrente de la tabla donde vienen los horarios, y el señor me preguntó, ¿cuándo viene mi camión? En ese momento, yo me acordé del primer señor alemán que me había hecho lo mismo. Entonces, le dije, no hablo alemán. O sea, le dije en inglés, no hablo alemán. Y él me respondió, ah, francés, italiano, ruso, o sea, así como... Y yo así de, no, o sea, así de, no. Y entonces, en eso se acercó muchísimo. O sea, se acercó como casi estando, o sea, ¿qué hizo mi cara? Como aquí de mí, o sea... O sea, pensé que ese señor se iba a vivir encima o algo. O sea, de verdad, o sea, me asusté mucho. Y en ese momento, o sea, en esa época, yo todavía estaba... yo sufría de ansiedad. Digo, eso será para otro video. Y no estaba muy bien todavía. Entonces, ese señor se me acercó muchísimo. Yo me asusté y me fui a la entrada donde había un guardia. El guardia estaba con su amigo, no sé, estaba fumando. Y le dije, oiga, este señor que está en la parada me empezó a molestar. Y esos señores que están en esa entrada me estaban siguiendo. Pero el policía no me hizo mucho caso. Me dijo, ah, sí, ahorita voy. Y le digo, no. O sea, es que yo tengo que esperar el camión y ese señor está ahí y yo no puedo regresar. Así como que el guardia se enojó, pero se sube abajo. Entonces, se bajó las escaleras para irse a la otra entrada. Para esto, yo cuando lo estaba viendo que se iba, vi al camión donde me tenía que subir que se estaba yendo y decía, ah, no puede ser. Pero vi que mi novio se había bajado del camión y venía hacia mí. O sea, él me vio. Entonces, llegó y me dijo, ¿qué te pasó? O sea, yo creo que yo me había alterada. Y entonces ya le conté y todo. Y entonces fuimos hacia la otra entrada donde estaban estos hombres. Y ellos seguían ahí, pero el tipo que me había molestado ya no estaba y el guardia tampoco estaba. Se me hace que tal vez el guardia se metió, no sé. Entonces, estos tipos de la parada me estaban viendo. Y yo estando con mi novio. Digo, mi novio es rubio. Entonces, igual y parece, no es alemán, pero parece alemán. Entonces, yo señalé a estos hombres y mi novio los volteó a ver. Por eso, ellos se asustaron y se quitaron de la entrada. Pero yo me alteré mucho. Se dijo, este hombre, le digo, casi. Yo pensé que este hombre se me hubiera encima, que me iba a abrazar, me iba a besar, no sé, horrible. Entonces, estando en el camión, ya le hablamos a la policía y le dije al señor que me atendió lo que había pasado y que no era la primera vez que había hombres ahí que acosaban chicas. Entonces, el señor me dijo que sí, o sea, que ya había varios reportes y que lo van a arreglar. Afortunadamente, después de esto, cambiaron. Bueno, había más seguridad. Entonces, las cosas cambiaron ahí. Y esa fue como la peor de las que me han pasado, pero no fue la última. Este hombre también era un inmigrante. No sé de dónde era. No era rubio. Era un poco moreno, pero no como el primero. O sea, era, piensa de dónde, pero... Y la última vez, esa vez fue con un chavo, no sé si realmente fue de mi escuela o no. Yo me iba a ir a este mall, donde me pasó eso la última vez. Esto fue en... Tal vez en agosto del año pasado o tal vez este año. No me acuerdo. Sí, bueno, no. Había sido como octubre del año pasado. Entonces, yo llegué ahí y quería ir a una tienda que es como... Bueno, es el centro postal que está más cerca de ese lugar. Y piense caminar como unas... De acaso unos cinco minutos. O sea, está muy cerca. Pero ya era de noche. Ya eran como las ocho también. Y ya estaba súper oscuro. Entonces, me bajé en este mall y iba a caminar hacia allá y creo... Ah, ajá. Fui a una tienda para comprar... No me acuerdo que iba a comprar ahí. Y le pregunté a la señora si ella sabía si el centro postal todavía estaba abierto. La señora me dijo que no estaba segura, pero que probablemente sí. Entonces, adentro de esa tienda, había un chico. Y este chico también se veía como turco. Entonces, también traía una mochila. No sé, igual se veía estudiante, pero no puedo estar segura. Saliendo de la tienda, el chico me habló y me dijo, oye, a mí se me hace que esta tienda ya no está abierta, pero aquí afuera, o sea, aquí fuera del mall, hay un buzón. Puedes comprar aquí el brief... el... la estampilla postal y se lo pones... y ya la pones ahí y ya la mandan. Y así de... Ah, bueno, pues ya más fácil, ¿no? Yo no tengo que caminar. Entonces, me regresé, lo compré y lo eché y el chico me acompañó. Entonces, le dije, gracias. Y ya así como de que, bueno, pues ya. Porque aparte tenía que ir a la tienda adentro de ese... Ahí donde compré las bebidas para ir al cine. Tenía que volver a ir ahí. Y así de, bueno, gracias. Y me dijo, oye, este... ¿Vas a la universidad? Y yo así de, sí. Y me dijo, ah, yo también. Y me dice, ¿qué estudias? Economía, ¿y tú? Y me dice, ¿qué? Creo que es historia, no sé qué. Y le digo, ah, ya. Bueno, pues ahí nos vemos. Y me dice, oye, ¿puedo tener tu teléfono? Y le digo, tengo novio. Y se me quedó así como que... No que se haya sorprendido el teléfono, sino como que se sacó de onda, como que él ya esperaba. Y me dijo, ah, bueno, ¿puedo acompañarte a la tienda? Le digo, no, gracias. Es que ya voy sola. Y me dice, segura. O sea, pero insistiéndome, insistiéndome. Y yo ya empezaba a aclararse a la tienda. Es como un Walmart. Así que, pues, es bastante grande. Y me dijo así de, no, de verdad, yo te acompaño. Y si quieres, te ayudo a cargar la bolsa. Y así de, no, gracias. O sea, ya yo también molestándome. Y el tipo me dijo, bitch. Y se fue. Y yo así de, ay, o sea. Y eso es, o sea, me enojé porque es como la segunda vez que me pasa algo así. Y entonces fue como de, ay, o sea. Digo, ya ahora, o sea, ya he aprendido de esas situaciones. O sea, lo bueno es que no ha pasado más. Que no me ha pasado nada físicamente, porque si no, así me pongo como loca. Pero, o sea, ya a partir de esa situación ya no respondo cuando alguien me habla en público. O sea, sí ha habido otros hombres que me han hablado en público. Y ya yo de plano, o sea, los ignoro totalmente o me voy. Lo que sí se me hace como muy incómodo es el hecho de que tenga que aguantar esas cosas. O sea, ninguna mujer tendría que salir a la calle y que si alguien te habla, no deberías de tener miedo. O deberías de tener que cambiarte de lugar por esta persona. O sea, las niñas no deberían de ser educadas para siempre responder a un adulto. O sea, ni niños ni niñas. Porque, o sea, ya no sabes cuándo es una persona que realmente necesita ayuda y cuándo es alguien que quiere abusar. Entonces, es algo que he aprendido aquí. Yo cuando estaba en México nunca he usado el transporte público, así que nunca me pasó una cosa así. Sí hubo eventos similares, pero nunca estaba sola. Pero esas situaciones siempre han sido cuando estoy sola. y cuando estoy con mi novio, o sea, jamás, jamás me pasó algo así. Tal vez alguna vez sí. Ah, pues cuando llegó, que me salvó del hombre ese. O sea, ahí sí él se dio cuenta de que estas cosas sí afectan, ¿no? O sea, yo estaba casi llorando. Les digo, yo tenía mucha ansiedad y esto me lo desató. O sea, me acuerdo que empezamos a ver la película y que yo todavía sentía así mi corazón perpitando. O sea, es como algo muy feo. Entonces, ahora igual le conté a mi jefa lo que me pasó y le dije que pues para tener como más seguridad y más que en el invierno está siempre oscuro, pues traer como un spray de pepper, ¿cómo se llama? Bueno, este spray que le puedes echar a alguien que te está molestando, pero ella me dijo que eso es ilegal, que no puedes traer aquí ningún tipo de arma y eso se considera un arma. Así que mejor lo que puedes hacer es comprar como un dispositivo que lo traes, no sé, en un collar o en una pulsera, en tu reloj, lo aprietas y eso además no lo hace a la policía. Esas cosas son carísimas, ya las vi. O sea, no. Pero bueno, o sea, digo, simplemente tener más cuidado y bueno, tal vez, perdón, tal vez una de las lecciones que he aprendido aquí es que sí hay riesgos y tal vez sea injusto que con mujer tengas que soportarlo más que los hombres, pero bueno, si la situación es así, no te expongas. O sea, yo también estoy de acuerdo en que las cosas deberían de cambiar, sin embargo, exponiéndote o tratando de enfrentar a estos hombres directamente es muy difícil. Entonces, simplemente intenta mantenerte lo más segura posible y si bien en Salmania no es que sea muy inseguro, o sea, de hecho, o sea, para tener dos años aquí y que solamente hayan sido cuatro cosas, cuando amigas que tengo en México me penan que casi diario les pasan cosas, o sea, se me hace como, no sé, menos, o sea, es más seguro aquí tal vez que en México, sin embargo también pasan cosas y los últimos tres también fueron inmigrantes, tres de estos fueron inmigrantes y un hermano borracho, así que es como, y me han pasado otras cosas, también, bueno, ya como fin, para que este video no sea tan largo, en Semana Santa de este año fui con mi novio a Holanda a visitar a una amiga y estábamos tomando un tren y había, estaba súper lleno, entonces él alcanzó a sentarse en un lugar donde había como tres holandeses, así, güeros, cada quien en su, en su pedo, y en frente de ese había uno donde había dos inmigrantes, dos negros, que hablaban un idioma, o sea, no sé, algún idioma de algún país africano, y como era el único lugar y nadie más iba a sentar ahí, pues no, yo me sentí ahí, después de un rato, en ese tren estuvimos como 15 minutos, después como de 10 minutos, yo empecé a hablar con mi novio y no sé qué le dije, algo de México, entonces el chico que estaba frente a mí se me quedó viendo y le dijo al que estaba, al que estaba frente a mí le dijo al que estaba junto a mí, a mí se me hace que, le dijo así en español, pero no en español muy malo, o sea, se me hace que lo había tomado en la escuela y ya no se acordaba de mucho, dijo, ella, algo así como, esta o ella me comprende, así, y el tipo junto a mí se empezó a reír y me volteó a ver, los hombres están viendo, yo estaba así abajo con el celular como ignorándolos y él vio frente a mí y le dijo, oye, tú me comprendes, ¿verdad? pero yo no lo peleé, le dijo, estoy seguro de que ella me comprende y el tipo que estaba junto a mí se seguía riendo, entonces finalmente el tipo me hizo así, o sea, como entre la cara y el celular me hizo así y me dijo, oye, tú me comprendes, ¿verdad? y en eso mi novio como que me puso la mano en el hombro, tal vez como para darle centenarios, desde que yo no iba sola y que cualquier cosa él se lo agarra a trancasos, ¿no? sin embargo, yo lo volteé a ver al pueblo de enfrente y le dije, sí, así, sí, y ya, y seguí con el celular, pronto llegamos a la estación y nos bajamos, sin embargo, mi novio me dijo, oye, o sea, esto, o sea, eso no está bien, o sea, eso de lo que ellos te dijeron, o sea, si te hubiera sido sola igual te hubiera sido molestando, no sé, y le digo, pues es que así es, o sea, así es siempre, y me dice, es que yo nunca me había dado cuenta, él tiene un hermano, así que no es que conviva con muchas chavas, pero así como que jamás se me ha percatado de que las cosas son así, y ahora él ya comprende y ya está como más, como que ya se da cuenta de que la verdad sí está difícil andar sola como chica, entonces, es como, ha aprendido a la mala, yo también he aprendido a la mala, pero ojalá que mis experiencias le sirvan a las chicas para, pues no sé, evitar situaciones que las puedan poner en peligro, para igual educar a los chavos, o sea, o sea, digo, no puedes evitar que algo así pase, pero si ves a una chica que está en problemas, pues échale la mano, o sea, de verdad que te lo va a estar, te va a agradecer el resto de su vida, sí, bueno, espero que les haya gustado este video, y si les ha pasado algo similar, pues ahí déjenlo en los comentarios, gracias por ver y nos vemos, bye. y nos vemos, bye. ¡Gracias!